Una de las ventajas de mi trabajo es que todo el tiempo recibo sugerencias de relojes increíbles y terribles para reseñar. De hecho, algunos de ustedes simplemente no se pueden resistir, ¿verdad? Vean lo que pasó con nuestro amigo PicRider. Dejó un comentario hablando de un buloba de estilo clásico que había comprado en la tienda británica Argos por solo 30 libras. ¿Un buloba? ¿Por 30 libras? Miré el anuncio y resultó ser que era cierto. ¿Era el buloba nuevo más económico que había visto y este modelo se vendía por un precio mucho más bajo que en otros sitios? Se imaginarán lo que pasó después. Por desgracia, estos relojes se agotaron bastante rápido. Podría haber retirado el mío sin costo, pero los youtubers no salimos de nuestra casa, así que pagué 34 libras por el envío. La verdadera pregunta es, ¿vale la pena? ¿Fue una oferta excelente o compré un pedazo de basura con la marca buloba? Bueno, veámoslo en detalle. Por un precio tan bajo, el empaque se veía bastante especial. Una caja de regalo atractiva, con buena protección y una hendidura secreta con los documentos. Esperaba algo mucho más genérico, así que esa fue la primera sorpresa. Por un precio tan bajo, esperaba encontrarme con un reloj básico y eso es lo que encontré. Este 96B276 tiene un diseño clásico con una estética similar a un reloj de campo. Tiene números arábigos grandes y un anillo interno con las 24 horas. Todos estos números más el logotipo están impresos directamente en la esfera, aunque tienen un ligero relieve hacia arriba. Esta podría ser la primera vez que vemos manecillas en forma de espada en este canal. Se ensanchan marcadamente y luego se vuelven más angostas hacia los extremos. Las manecillas y los marcadores no tienen nada de lumen, así que la baja visibilidad podría ser un problema con este reloj. La esfera, si bien es básica y simple, está bien proporcionada y es bastante elegible en condiciones de buena luz, gracias al contraste que genera el fondo negro. Por supuesto, por 30 libras, tiene un movimiento de cuarzo, algo evidente por cómo se mueve el segundero. Para ser específico, es un movimiento básico de cuarzo de millota. Es el mismo tipo que muchas marcas de relojes de moda promocionan como de lujo. Llevamos una línea de relojes italianos de lujo directamente a sus manos. En realidad, es preciso pero básico, ideal para un reloj como este. Para empezar, parece ser relativamente consistente. El segundero aterriza siempre sobre o cerca de los marcadores. Me gustaría que esta manecilla y el minutero fuesen más largas, ya que no llegan hasta el anillo de marcadores. A la derecha tiene una pequeña ventana de la fecha que se integra con el esquema monocromático del modelo. Otro punto a favor es que la carcasa está hecha de acero inoxidable. Es bonita y delgada con solo 8,9 milímetros y hace que el diámetro de 42 milímetros no luzca grande en mi muñeca a pesar de medir casi 50 milímetros entre asas. Creo que es más apto para muñecas medianas de lo que sugieren inicialmente las dimensiones, pues se siente más pequeño que de 42 milímetros. Parece ser de 41 milímetros. El acabado es similar al de un reloj de 80 libras o 100 libras, por lo que no me sorprende que lo vendan por más de 30 libras en otros sitios. No es excepcional, pero sería difícil hallar otros relojes tan prolijos como este por menos de 30 libras. Tiene un acabado brillante en la mayor parte de la superficie y en el bisel fijo, lo que contrasta con el cepillado de la parte superior de las asas. La corona es pequeña, pero responde bien, es fácil de usar e incluso presenta el logotipo de buloba. La resistencia al agua no es el elemento central de este reloj. La tapa posterior a presión solo ofrece una resistencia a las salpicaduras de 3 bares. No lo usen para lavar los platos, ni para nadar o tendrán que despedirse de su buloba. Podrán ver que conservé este adhesivo para el video porque lo encontré gracioso. Movimiento japonés, pulsera china. Es toda la información que necesitan en cuatro palabras. Sí, buloba es una marca estadounidense, pero creo que muchos modelos, incluido este, se fabrican y ensamblan en el Medio Oriente. Citizen adquirió esta marca en el 2008, pero no está claro si la producción es la misma o no. Debo decir que la pulsera china no está nada mal. Carece de un sistema de apertura rápido, pero no creo que quieran cambiarla. Es de lo mejor que he visto en relojes económicos. Luego de ablandarla, por cierto tiempo se vuelve flexible y tiene una textura granulada que es agradable al tacto. Se siente cómoda e incluye una hebilla de acero grabada con el logo de buloba. La verdad, podrían venderla por dos tercios del precio que pagué por todo el reloj. Y además, luce muy bien, así que no tengo quejas al respecto. Mi impresión es que, por el precio correcto, este sería un buen reloj de regalo. Y no mucho más. El diseño va a lo seguro, pero es atractivo y la construcción es sólida y no los decepcionará. Excepto si son nadadores expertos, tal vez. Por el precio de liquidación que pagué, es una gran oferta para ser un reloj básico. Dicho eso, varios sitios están aprovechando de que lleva la marca buloba y lo venden a precios desorbitantes por encima de las 150 libras. Creo que solo en la Matrix se justificaría pagar ese precio por este reloj. En este momento cuesta unas 75 libras en Amazon. Es más razonable, pero yo no pagaría más de 60 libras. No es un modelo premium de buloba ni está cerca de serlo, pero al menos es interesante y una forma económica de probar la marca por primera vez. Dejen sus comentarios si les gustó, los invito a suscribirse. Nos vemos la próxima.